¿Una o dos? Dos. Dos. Se necesitan dos para un buen juego. Ay, estoy tan llena. Deberíamos ponernos como cómodos y horizontales. De pronto tomarnos un bajativo, charlar. Marala, le agradezco mucho, Paramón. Pero, ay, qué sorpresa. Estamos solitos los tres. ¿Podríamos echarnos un buen juego de cartas y llamo a Greta? Sí, sí. ¿Sabe qué es buena idea, Eulalia? Yo voy a ir a buscar el naipe, ¿ok? Un permisito. Siempre embarrándola a usted, ¿no? No puede ver un pobre acomodado. A mí déjeme en paz si no quiere que abra mi boquita. No me amenace, Eulalia. No me amenace. Cinco manos, Matías. ¡Cinco manos! Perdimos como 38 mil pesos. Bueno. Ya vengo yo. Voy a ir a la baña. Yo aprovecho y traigo alguito de comiso. No se vayan, que esto se puso bueno. Tenemos que hacer algo, Matías. No podemos seguir perdiendo. Voy a perder hasta mi caga de dientes, mi diente de oro. Matías, Matías. ¿Por qué no hacemos algo? Hagamos, hagamos como una seña, ¿sí? Tú te vas acercando poco a poco hacia Greta. Si tú ves que ella tiene una buena partida, tú me haces... Así. ¿Sí? Así. Obviamente sin ser tan evidente, ¿no? Como si fuera un piquito. Malala, eso es hacer trampa. ¿Pero qué? Si lo bueno del juego es divertirse una. Además, de malas en el juego, de buenas en el amor. ¿Sí? A ver, ¿cómo me vas a hacer? ¿Cómo me vas a hacer? Oh, sí. ¿Malala? Pero, ¿por qué algo es picante el juego también? Algo así. Malala, Malala, ¿qué estás haciendo? Malala, por Dios. ¡Ah! ¡My God! Señora mamada, ¿ah? Usted debería darle vergüenza. Toda una cucha como usted, ¿ah? Acosando a este jovencito si es una pollita para usted. ¿Cuál acosando? Yo no tengo por qué darle explicaciones a usted ni a nadie. A mí no me extraña. Malala nunca se ha podido aguantar las ganas. Ey, ey, un momentico que no es lo que ustedes están pensando. No, 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 hermatuta. ¿Ah? Usted no hágate la santa ahora porque usted no quédate atrás. Primero con niña María. Y ahora con esta, esta veteranísima, no sea garosa. Quere acabar con toda la familia, ahora qué, echar perras a Greta. Ay, deje de agitar el avispero, Greta, cállese. Y usted deje de presentar esos espectáculos tan bochornosos. ¿Y usted quién le dijo que dijera algo enana inmunda? Bueno, ya, 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 bueno, ya. ¡Por eso! ¡Cállate!